Queremos denunciar públicamente que arbitrariamente las autoridades de la UNAM León han querido comenzar un proceso de expulsión de los miembros dirigentes del Movimiento Estudiantil 19 Abril de la UNAM León, a través de lo cual ayer hicieron una asamblea con un grupo reducido de padres de familia, aparentemente, de los cuales muchos tenemos conocimiento, que son padres de dirigentes del CUUM, de esos pseudo dirigentes que no nos representan, con 86 firmas en total que no representan ni el 1% del estudiantado total de la universidad, que somos 26.000 estudiantes. El objetivo de esto ha querido ser expulsarnos sencillamente por ejercer nuestro derecho a la protesta desde nuestro recinto a como lo establecen nuestros propios estatutos que nos permiten y nos otorgan ese derecho de poder protestar. De igual forma, están tratando de adjudicarse esos mismos estatutos ellos para querer tomarse de esa parte y expulsarnos fundamentándose en que hemos violado la institucionalidad de la universidad, en que hemos violado la autonomía, que queremos recalcar que los que la violaron fueron ellos desde las primeras fechas de abril, cuando comenzaron a agredir a señores y no solamente eso, desde los 10 años que lleva la UNAM León secuestrada por un partido político, utilizando símbolos partidarios que queremos recalcar que está prohibido por parte de nuestro propio estatuto y de la misma manera en hacer representar de que el estudiantado de Luna León en su mayoría no está asistiendo a clases, es un grupo reducido que no representa tampoco ni el 20% de lo que está asistiendo y ni aún así ese grupo reducido estudiante está... Hola hermano nicaragüense, hola hermana y hermano estudiante, les invito a formar parte de la nueva iniciativa creando un video y di tu por qué no vas a clase. Yo no voy a clase porque hoy faltan 448 hermanas y hermanos nicaragüenses que ya no están en sus casas, yo no voy a clase porque no hay autonomía universitaria, yo no voy a clase porque han violado nuestra constitución política, yo no voy a clase porque esas personas que hoy te llaman a clase te golpearon, te robaron e hicieron muchas cosas en nuestra universidad y no han dado explicaciones. Les digo, juntos somos UNAM León, viva Nicaragua libre y a la libertad por la universidad. En base a lo que acaba de hablar mi compañero, en base al contexto y a la experiencia que nosotros como estudiantes y como jóvenes vivimos, quiero enviar un mensaje primero que todo a nuestros compañeros universitarios de la UNAM León y de todas las universidades públicas y recordarles que la autonomía universitaria más allá de ser un derecho de defenderla, también es un deber y compromiso con ella según nuestros estatutos. Recordarles que la autonomía universitaria que nos dejó Mariano Friado Hills no la debemos dejar violentar, no tenemos que dejar que sea violentada. Recordarle al pueblo nicaragüense que sean 198 o sean 300 o 448, hay personas que han sido asesinadas y la injusticia de nosotros no la podemos callar. Decirles que el tiempo de actuar, luchar y convertir a Nicaragua en una verdadera república, una verdadera democracia, en un país en el que haya real paz, en la que vos te manifestes y no te maten y no te persigan por manifestarte, es ahora. No callemos la injusticia, actuemos. Decimos que tenemos sangre revolucionaria y sacamos pecho patriótico por decir que somos nicaragüenses, pero acta en un verba, acciones y no palabras. Actuemos. Enarbolemos nuestras voces. Pidamos la autonomía universitaria a los estudiantes y como nicaragüenses, pidamos la restitución a cada uno de nuestros derechos. Pidamos que la constitución sea respetada. Para más allá de ser simplemente seres patrióticos por historia, seamos seres patrióticos y luchadores y revolucionarias que construyan una mejor Nicaragua en este 2018. A la libertad por la universidad y que viva Nicaragua libre.